Bueno, nos encontramos en el puente Buenavista del Cantón Puerto López al ingreso. Pescadores artesanales están rechazando prácticamente el aumento de la veda que se existe a nivel nacional. Conversamos con uno de los dirigentes para ver qué nos manifiesta en esta mañana. Buenos días, don Julio Barça. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, nuestra manifestación pues se trata de que nosotros en el 8 de diciembre del año pasado pues se terminó una veda. Y realmente pues para ahora el 17 de febrero pues comenzar con otra veda. Dos meses, 15 días lo hacen trabajar para después tener otra veda más de dos meses y medio, de un mes y medio. Esto perjudica a todo el sector. Esto perjudica a todo el sector, pero no es justo de que en dos meses y medio nosotros lo vamos a recuperar de una veda que sea atrás, que sea una veda que tiene dos meses atrás, juega una veda de dos meses atrás, de un mes y medio. ¿Cómo creen que han pedido alguna conversación con la parte del sector pesquero? Ya estamos cansados, ya estamos cansados. Siempre lo mismo y lo mismo. Hace dos días tuvimos una reunión con el subsecretario, con uno delegado de la Secretaría de Política. Estaba la directora del Instituto Nacional de Pesca. Lo mismo de siempre. Lo mismo. Reclamamos sobre el camaronero. Que mira, nosotros estamos en veda. El camaronero anda pescando, cogíndose la especie juvenil. Aquí en Puerto López se descargan, se descargan 10 pangadas que equivalen casi como a 2.520 pescados, de pescado juvenil. Mira, nosotros estamos paralizados. Aquí hay gente. Gente que solamente come una sola vez. Esa es nuestra problemática. Y nosotros queremos hablar con el gobernador, pero nosotros queremos decir que le den un diálogo con el presidente para decirle todos estos problemas que tenemos. La gente aquí se está muriendo de hambre. Porque no es justo. No es justo solamente una veda. Lo dejan a trabajar dos meses y medio para dar los dos meses más de veda. ¿Hasta qué hora ustedes van a tener la paralización? Hasta cuando la parte del gobernador se comprometa que le dé un espacio con el presidente o que venga él, que se haga presente aquí para hablar con él. ¿Ya han tenido algún acercamiento con ellos? Aquí está un delegado de parte del gobernador, el jefe político, pero realmente nosotros queremos hablar con el gobernador. Que él se comprometa a hablar con él y que le dé un espacio para hablar con el presidente de la república. O sea que van a continuar con la paralización. Esto sigue, este es el pueblo, este es el pueblo de Machalilla, este es el pueblo de Puerto López, este es el pueblo de Salango y algunos recintos de parte de los de Jaramejo. Esto es preocupante. Bueno, vamos a seguir conversando con los demás pescadores. Bueno, como representante también de los pescadores de mi familia y veo el ungir de mis hermanos pescadores aquí en este paro masivo, pero demócrata, pacífico, pero no aguantar más los atropellos de parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, del Instituto Nacional de Pesca, que estamos cansados. Pero acuérdense que empezamos con un mes de veda, ahora nos han prolongado un mes y medio y así nos prolongarán más y más mientras el pescador, ustedes hermanos, no reclamemos los derechos como pescador tenemos para llevar el pan de cada día. Ya ha habido la reunión, ya ha habido la reunión con los diferentes entes que regulan el sector pesquero, pero ellos no hacen caso omiso en un momento dado. Pero como el pescador nunca reclama, siempre vivimos de un letargo sueño y ahora que el pescador ha despertado y va a despertar siempre. Queremos que por medio de su información difunda los medios nacionales del país y llegue a la presidencia de la república para que Lenín Moreno, creo que no conozca este problema de los pescadores, se haga ver y trate de reunir al Ministerio de Agricultura y Pesca, a la Secretaría del Instituto Nacional de Pesca, que es lo que está pasando con el perfil costanero. Entonces, estamos marchando de una manera pacífica, pero si no nos entiende, iremos más lejos, si es posible, hasta la presidencia de la república, pero no en la audiencia. Hemos contactado a algunos medios de comunicación, como Romar, yo estaba hablando con el director de la noticia, me dijo Rolfo, yo voy a estar ahí, eso estamos esperando, porque ya estamos cansados, ya el sector pesquero, decía mi compañero Julio, ya no tiene que comer. Usted sabe bien que el sector pesquero de la caleta Machalilla, la caleta Salango y la caleta Puerto López vive de la pesca, sin pesca no podemos sobrevivir. De repente, vamos a querer un cementerio de barcos y una población muerta de hambre. Usted sabe que el desempleo quita a delinquir a nuestros hermanos pescadores. ¿Qué quiere el gobierno? Que vayamos a delinquir, porque de morir de hambre no podemos. Entonces, queremos una solución lo más pronto posible para el sector pesquero. Según la última información de la dirección de acuática, dijeron que hasta el 25. Sí, está, pero lo que pasa es que en un momento dado los biólogos vienen a hacer un monitoreo y sale el estado de gravidez. Que es otra cosa que preñece, que están ovados, que no pueden eclosionar. Pero ¿por qué hacen los estudios cuando va a terminar la veda? ¿Por qué en todo el año no hacen estudios? Y ahí, verdaderamente, determinen la veda los meses que debe ser. No cuando se va a terminar la veda. Y ahí no tienen, ¿no? Va aumentando. Va aumentando. Y no está ovado sin el pescado, pero ¿por qué lo hacen cuando va a terminar la veda para salir del pescado? Eso es infalible, eso es inaudito que hagan ellos eso. O más bien, tenga un representante para ver si es cierto si los pescados están ovados. Ellos los maes se reúnen, hacen su cosa en un gallo de medianoche, se reúnen y el pescador no sabe. Ponga, póngale la ley. Nosotros tenemos que aguantar la ley, no es posible. El sector pesquero debe estar presente en todas las instancias que el Instituto Nacional de Pesca, la socialidad del sector pesquero debe estar también ahí presente. De lo contrario, ve a los camaroneros. Vamos a conversar con la señora también. Buenos días con todos. ¿Su nombre? Carla García. Vengo de la caleta de Cruzita, representando a mi gente que trabaja con la sardina, la descabeza, porque así es como decimos, la descabezamos. Lo que nosotros reclamamos es, la primera cosa que nos han prometido, la categorización de las embarcaciones. No se ha dado. Ahora, según los estudios dicen en el INP, que la sardina, la pinchagua, está a 4 o 5 millas. Y nosotros, los pescadores, ¿a cuántas millas vamos a pescar? A las 8 millas. Si vemos la incongruencia que hay allí, nos mienten. Es lo único que saben hacer, mentirnos y mentirnos, mentira tras mentira. Al pueblo siempre le mienten. El pueblo que les da de comer a ellos también le mienten. Porque si nosotros nos llegáramos de verdad a paralizar todos, sin que nos obliguen a veda, a ver qué hacen los señores empresarios harineros, a ver qué hacen ellos. Porque son ellos, en conjunto al SRP y INP, que nos ponen veda. A nosotros solo nos llaman a decir, tal fecha es la veda. ¿Cuándo consultaron con el pescador? Nunca. Ellos no consultan. Ellos ponen vedas a dedo, a conveniencia del más grande. Los camaroneros son barcos que hasta ahorita están trabajando, como dijo el compañero. Trabajan. ¿Y quién les dice algo a ellos? Nadie. Y es verdad que solamente pescan puro juvenil. ¿Cuándo vamos a trabajar nosotros? Nunca. Porque el juvenil lo arrasan ellos en el tiempo que supuestamente lo debemos proteger. Hay un país de coordinación en la parte industrial y artesanal. Aquí estamos, por decir, ahorita estamos unidas. Nosotros somos industriales. Y nos hemos venido a unir aquí con los compañeros de Machalilla, porque la injusticia del pescador es a nivel industrial y a nivel artesanal. Entonces no vayamos justa a la idea de que nos hagan a un lado por conveniencia de otro. Ahorita, ¿cómo estamos? Con esta veda bien fregados estamos. ¿Por qué? Salimos de la veda de noviembre. Tuvimos el oleaje en diciembre. En enero se medio trabajó, porque no fue que se trabajó. Ya en febrero caímos otra vez en veda. ¿Cuándo nos dijeron en febrero hay veda? Nunca. Solo nos mandaron un comunicado. Cuelguen los botines que en febrero nos vamos a veda. Solo eso. Ahora, díganme ustedes, estamos en febrero, marzo. 25 de marzo se termina la veda. ¿Qué tiempo tenemos si ya los chicos entran a estudiar? Aquí también estamos violando el derecho al estudio de los niños y los adolescentes, que eso tampoco han tomado en cuenta, porque no hay plata para matricular a nuestros hijos, para comprar útiles, comprar uniformes, para el transporte quien tiene que mandar a los niños a estudiar a otro lado, para pagar la inscripción a las escuelas o las matrículas. ¿Quién tiene dinero para eso ahorita? Ah, vieron que las leyes, las autoridades no están viendo que están violando también el derecho al niño de estudiar. Eso no están viendo. Y eso también nos duele, porque nos afecta a nuestros hijos. Ya entonces quiere decir que ya no irán a estudiar ahora en abril, sino que en el tiempo que tengamos plata, porque también el inicio de clase tendrá que retardarse. Esa es mi idea. Y les digo, compañeros, que vive el pescador y que se despierta el pescador porque ya mucho tiempo hemos dormido. ¡Viva!